Hola hola que tal chicos bienvenidos al punto ciego soy zombillero y el día de hoy bueno les traigo una pequeña demostración un podcast vamos a ver un poquito lo que es este juego de random adventure roguelike 2 este juego se encuentra disponible en play store es para android y tiene un costo de si no estoy mal 3 o 4 dólares eran 79 pesos 4 dólares entonces vamos a ver lo que es un poquito la jugabilidad ya que bueno este juego es nuevo está la aplicación en un desarrollo temprano no me acuerdo como le llaman a este tipo de aplicación o sea que le faltan muchas actualizaciones y hace poco vino una actualización importante los que ya vieron el tutorial de random adventure roguelike 1 bueno es similar la diferencia es que este juego está en español lo que es archison pues nos leyó en lo que fue el podcast del 1 y dijo que lo iba a poner en español y lo cumplió así que bueno este es un juego de rol vamos subiendo nivel hay que comer hay que estar al pendiente de muchas cosas y bueno vamos a una pequeña demostración para que vean de lo que va el juego antes de empezar bueno hoy estoy grabando 18 sábado 18 de enero este mañana 19 de enero domingo cumplimos dos años con el canal así que bueno pues quiero agradecerle a todos nuestros suscriptores a los más de 500 suscriptores que tenemos muchas gracias porque sin ustedes no seríamos lo que somos ahora como canal muchas gracias muchas gracias también a todos los que han colaborado en este proyecto que han hecho algún vídeo que han hecho que le han dado apoyo al canal que lo han recomendado con amigos que todo los que están los que fueron los que vinieron los que ya no están que quieren volver y también y y esperemos muchas cosas buenas para este año y bueno felicitaciones a todos en conjunto porque tantos suscriptores como el staff de el punto ciego está estamos muy contentos de y muy agradecidos con todos porque todos formamos parte de este proyecto así que bueno ahí espero esos comentarios en la bandeja de comentarios y bueno voy a activar tallback porque lo tengo desactivado ok espero que no se escuche muy fuerte ahorita lo le quito la suspensión bueno vamos a mostrar un poquito lo que es el juego para que decidan comprarlo la verdad vale mucho la pena porque bueno no está caro y es un juego difícil es un juego con algunas configuraciones con algunas cosas que yo les voy a mostrar recientemente agregaron acá unas habilidades tipo por especies ahora puedes escoger tu especie y tu habilidad y todo entonces vamos a ver un poquito todo esto un saludo a germán que fue el día de ayer que me comentó todo esto y la verdad no lo había actualizado ya lo actualicé y bueno buenísimo la actualización así que yo creo que vamos a lo que nos cruje chencha vamos a bajar un poquito el volumen porque siempre se escucha muy fuerte ok ahí escuchamos la música que ahorita voy a desactivar porque si no no me van a entender a ver si lo bajo más ok random adventure roguelike 2 los botones que hay aquí jugar cementerio bueno acá son las muertes nuestros personajes cuando mueren colección cuando vamos matando criaturas se van guardando en una colección como en un tipo libro y eso logros bueno este juego tiene logros también ajustes valorar y compartir vamos a entrar a ajustes la primera vez que nosotros abrimos el juego voy a bajar esto así ahorita quito la música la primera vez que entramos al juego va a estar en inglés si va a decir settings entonces hay que entrar aquí y cambiar el lenguaje cuando cambiemos el lenguaje nos va a decir que la aplicación se va a reiniciar le damos que si y va a estar en español ok en ajustes aquí está el idioma español que idiomas tenemos aquí inglés y español ok bueno lo podemos para en inglés o en español ok aquí nos dice los créditos de quien fue el traductor que fue Luis general sonido y aquí está el interruptor si música si escuchen esa melodía tan hermosa tan bonita que le pusieron al juego es como en la del uno pero como que más no sé queda muy bien en el juego yo la voy a desactivar para que se pueda entender todo lo que estoy diciéndoles lo que voy explicando porque si no luego no se escucha bien mi voz tengo el problema de que el micrófono está pegado a la bocina entonces se escucha demasiado fuerte vibración vibración activar botones en minimapa activar botones en minimapa ok y el botón de atrás esas son las opciones que tenemos vamos a darle atrás vamos a darle aquí en jugar ahora diferencia del uno con el dos acá tenemos ranuras es decir que no solamente podemos jugar una partida y si queremos iniciar otra se va a borrar no entonces hay que tres ranuras son tres ranuras para guardar nuestros juegos vamos a iniciar un juego nuevo ok lo primero nos va a aparecer ya para escribir el nombre ok aquí nos pide todo eso entonces aquí ponemos el nombre yo voy a poner cheva así lo voy a dejar aquí viene hombre mujer o sin o sea si no queremos poner que sexo somos ok vamos a ver como quito el teclado ahí está ok espera para 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 ok aquí es donde nos dice donde nos dice ventajas humano esto que quiere decir bueno es la raza que nosotros vamos a escoger no nos lee lo que es el texto de y cual es tu raza pero vamos a ver aquí humano hay bastantes razas que ahorita las vamos a ver Aquí viene como Información Ventajas Ok, no nos lee A ver Vamos a ver, humano No había visto Ahí está Por ejemplo, ahí escogí enano Y no nos lee las ventajas Ok, aquí nos da las ventajas Entonces, se lee todo Si tenemos que escuchar todo eso Pero si lo lee Entonces esas son las ventajas De El enano Vamos a ver otro Bueno, tenemos el mediano El lobo Ese no se sea El no muerto El zombie El orco Un lagarto Desconocido Yo voy a ver ahora El no muerto Que es el que me gusta Bueno, aquí nos dan nuestras estadísticas Ataque, defensa Ataque, defensa, velocidad Y Ay, que era la otra Ataque, defensa Ah, inteligencia Y velocidad Las ventajas Que tiene ser Un no muerto Nos dice que tenemos Inmunidad meteorológica O sea, que no nos afecta Ni el calor Ni el frío Porque aquí Todas esas cuestiones Cuestan y cuestan mucho También nos dice Que el hambre Eh, puede Aumentar más rápido O sea, cada que nos vamos moviendo Va aumentando el hambre Pero vamos matando criaturas Y esas mismas criaturas Nos podemos alimentar De los cadáveres Y así Bueno Una de las ventajas Que tiene Esta especie Es que no tienes que ir tanto Al Al hotel A la posada A estar Comiendo Y a estar Recuperando Porque también recupera vida ¿Sí? Otra cosa que tiene El no muerto Que Insisto Es mi tipo favorito Hasta ahorita No he probado a los demás Sinceramente Es que Si te matan Eh Vas a vivir Con un punto de vida Entonces Si te van a matar De un golpe Es decir Te dan un golpe Ahí moriste Pero te quedas Y sobrevives Con un punto de vida Entonces tiene Otra ventaja Vamos a ver otra vocación Otra Yo les digo vocaciones Pero son especies El orco Vamos a ver Que tiene el orco Estamos aquí Damos un flick Bienvenido Héroe ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu sexo? ¿Cuál es tu raza? Attack 14DF 12NC 11P 11F 5% Reducción de daño En combate Berserk En combate Si realizas ataques normales El daño se incrementa Un 10% cada turno Si usas cualquier otra acción En combate El bonus Berserk Se perderá Primer golpe Cuando atacas a un monstruo Siempre realiza un primer golpe Ok Esto nos garantiza Que vamos a atacar primero También nos dice Que hay un 5% De reducción de daño En combate Por la piel Que tiene la piel gruesa La piel dura Entonces nos hacen menos daño Los enemigos Y La habilidad O algo así Que se llama Berserk Que en combate Si realizamos ataques normales El daño se incrementa Un 10% Estos son golpes normales Sin magia Sin nada de eso Si usamos cualquier otra acción En combate El bonus Berserk Se perderá Entonces Ven como cada especie Tiene lo suyo Vamos a ver Otras dos Vamos a ver Lagarto Cuando nos dice esto Que nos ponen el nombre Que nosotros escogimos A mi me puso Cheva por defecto Porque ya tengo partidas Con ese nombre Pero nosotros lo podemos cambiar Entonces hacemos un flick Pero hacia la izquierda Para que nos lea La descripción Bienvenido Héroe ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu sexo? ¿Cuál es tu raza? Attack 14F 9 Intel 11P 14 Regeneración Regenera 2% de vida Cada turno Si el tiempo es soleado Resbaladizo Puede huir siempre De un combate Si está permitido huir Come insectos Puedes comer insectos Para recuperar hambre Ok Acá nos dice Bueno Las ventajas De ser un lagarto Que Bueno La habilidad Es escurridizo Podemos huir De cualquier lado Siempre que se permita huir Podemos comer insectos Para regenerar Nuestra Hambre O sea Para recuperar Hambre Y Tiene la habilidad Regeneración Que regenera 2% de vida Cada turno Cuando el tiempo Atmosférico Es soleado Entonces tiene Esas ventajas Si Vamos a ver Una última Vamos a ver El elfo Bueno Acá Vemos que tiene Flujo de maná Que regenera Es como su habilidad Regeneran 1% de maná Cada turno Si la vida Está Por encima Del 50% Si tenemos Más de la mitad En la vida Tenemos magia Elfica Que también Tiene extra maná De 25% A diferencia De las otras Especies Lo de Empieza Con 5 Por planta Y zeta No Sé que sea No tengo idea Son de las cosas Que no me ha tocado Pero bueno Ya si que quieren Ver las demás Ya ustedes Las ven Cuando lo descarguen Porque si no Se va a hacer muy largo El video Yo voy a escoger Lo muerto Obviamente Soy un zombie Soy zombillero Y bueno Vamos a seguir A ver Acá nos pregunta Y cuál es tu talento Clérigo Mago Guerrero Maestro de mascotas Porque si Nosotros podemos Agarrar de los monstruos Para tener mascotas Trabajador Alquimista Herrero Y noble Yo voy a escoger Un zombie Mago Imagínense Vamos a hacer En honor a Mortorum Rex De Madrid Zombie Este A escoger El maestro de mascotas Dirán ¿Qué tiene que ver? Bueno Ahí él manejaba Todos los zombies Y todo eso Así que Ahí está Acá nos dice Empezarás conociendo El hechizo Capturar Monstruo Eso no me lo lee Ahí va Pero puede comer De los cadáveres Para recuperar Hambre Vida Y maná Y cuál es tu talento Empezarás conociendo El hechizo Capturar Monstruo Con un monstruo Con una CD De cero Como mascota Y con un collar De mascota Seleccionar Modo Modo Seleccionado Si mueres Lo perderás Todo y tendrás Que empezar De nuevo Ok Bueno aquí nos dice Que empezaremos Conociendo el hechizo Capturar Monstruo Que son hechizos Que bueno Aprenden nuestros personajes Con un monstruo Y con una Eh CD De cero Como mascota Y un collar De mascota Ok Acá Lo siguiente Es el modo Permadead No permadead Y tenemos El permadead Que significa esto El permadead Cuando está seleccionado Eh Bueno Si nosotros morimos Ahí se acaba Nuestra aventura Si Cabe decir Que este juego Es random Por eso se llama Random adventure Porque Cada partida Que empezamos Empieza diferente Diferentes coordenadas Diferentes cosas Diferentes Lugares De las bestias Etcétera Etcétera El no permadead Bueno Nos va a permitir morir Y regresar Al punto Donde nos quedamos Yo ya lo seleccioné Ok Entonces lo que les decía El no permadead Nos va a permitir Continuar Donde nos quedamos Eh La última vez Cada que vamos A una posada O cuando subimos De nivel Se crea un punto De control Un punto de guardado Lo siguiente es empezar 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 Acá empieza Y como ven Ahora tiene A diferencia del 1 Este tiene como un tipo Una introducción Un modo historia O algo así Ok 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 Si se fijan Lo que nos leyó Ahí Nos dice Cheva El maestro De mascotas Somos maestros De mascotas Viene el mapa Acabe de decir Que este juego También tiene gráficos Así que también Lo pueden jugar Personas Pues Que No tienen problemas Visuales Ahí nos leyó Ok A ver A ver Aguanta Ok Aquí nos dice Nuestro nombre El maestro De mascota Donde nos dice 1 Antes de las monedas Es el nivel Y las monedas Que nosotros tengamos Si Damos flick Estado Esto es el mapa Eso que dice Tilda No se que Es el mapa Estos botones Hay dos Botón Botón Estos son El segundo botón Es para Eh Aumentar El tamaño Del mapa Para los que están Tienen residuo Visual Que es mi caso Podemos darle Le doble toque Y Y se amplía El mapa Si Ahora Cerrar Operación Playa Dos Tres Ok Nos dice Que estamos En la playa En la coordenada Dos Tres Soleado Nos dice El clima Que es soleado Entonces aquí Si fuéramos Un lagarto Nos iba Regenerando vida Creo que si era Contenido Arena Está en la lista Ok Aquí dice Que hay Arena Coger Botón Coger Naufragio Mirar Para ver el Naufragio Estamos viendo Antes las opciones Todavía no cojo La arena Después tenemos Para movernos Norte Oeste Sur Este Y tenemos Unos botones Esperar Y acciones Acá abajo Tenemos un botón Que dice Aventura El inventario Equipo Estado Habilidades Hechizos Vamos a ir A la casilla Bueno Muy importante Cuando nosotros Nos movemos Por ejemplo Está al norte La casilla anterior Es como que Lo que hay En esa En esa En esa casilla La que nos dice Contenido Hay arena Pues voy a coger La arena Ok Nos sale Contenido Naufragio Vamos a mirar Ok Parece que Más bien Sería como El barco Donde venimos Vemos como que Ya no se puede Volver a navegar Y que esto Se nos hace Conocido Ok Aquí hay un chico Joven Hablar Ok Gracias Ese es nuestro Barco Bueno Nos dice Que Bueno El papá De él Es el Dueño De la posada Que está En la coordenada 2,5 Bueno Acá nos regresó Hasta arriba Yo esto Ya saben Yo lo hago Con pura Exploración Táctil Para más rápido Es cuestión De acostumbrarnos Contenido Tus tirg1 Está aquí Siguiendote Eh Mis tirg1 Está Bueno Es nuestra mascota Que nos está siguiendo Vamos a Mirar Viene la opción De mirar Y aquí está Bueno Lo que es nuestra mascota El mana 8 de 8 La experiencia Tiene Tiene 0 De 38 Aquí nos dice Que tiene Blood drain Como ataque Es ataque 9 Y menos 8 De mana Que es lo que nos cuesta Y atacar Eh Bueno Atacar 8 Atacar 8 Entonces las Mascotas Nos pueden ayudar En Ataques Así es O sea Se pueden hacer Muchísimas cosas Acá Se pueden encontrar Cosas Puedes craftear Cosas Para hacer Otras cosas Puedes hacer Otras cosas Con otras cosas Con otras cosas Entonces se pueden hacer Muchas cosas ¿Si? Vamos a ir a la Coordinada Que nos dijo Que era Según yo 2,5 Estamos en 2,3 Vamos al norte Ok 2,4 Vamos a ver Siempre por ejemplo Aquí me moví una casilla Hay que ver Que hay en En el contenido Contenido dice Que hay un Un que? Chul Chul 1 El 1 Es el nivel De la criatura Que está ahí Aquí Nosotros viene El botón Para atacar Que si Lo voy a atacar Para ver Como Funciona la batalla Pero antes Decir Bueno Nosotros podemos Subir de aquí Simplemente Si yo voy Al botón de norte O de este O hacia el lado Que vamos Nos movemos Y Y listo ¿No? Este A veces Cuando queremos Subir Le damos Por decir Norte Y nos dice Que no nos Deja escapar La criatura Vamos a ver El ataque Ok Ok Tiene El chul 1 Tiene 35 De 35 Vienen Los botones Atacar Mascota Objetos Habilidades En objetos Pues obviamente Vamos a usarlos Para Alguna poción O algo Para curarnos O que se yo Habilidades Hechizos Y huir Y huir Son los botones Que nos aparecen Yo lo voy a atacar Ok Desbloqueamos Un logro Y nos dice Que aprendimos Una habilidad Aquí Vamos a dar Un flick A la izquierda Ok Fue el daño Parejo Yo le hice 4 daño Y el me hizo 4 daño La vida del chul Está Haciendo flick A la izquierda 31 barra 35 Chul 1 Chul ataca Recibe 4 puntos 31 barra 35 31 barra 35 Lleva el maestro De mascotas 1 Mil monedas Barra de progreso Barra de progreso Barra de progreso Tenemos mil monedas Eso también Me faltó decirlo Ahorita Y Eso Entonces Calcular Nosotros tenemos 100 puntos de vida Nos quitó 4 Ahora tenemos 96 Atacar Botón Chul ataca Recibes 4 puntos De daño Atacas Chul Recibe 4 puntos De daño Ok Está el daño Parejo Vamos a seguirle Pegando Cada vez que se escuche Pum Pum Es un ataque Abilidad maestría Sin arma Sube de nivel 1 Abilidad aprendida Puñetazo Aprendimos Puñetazo Chul ataca Recibes 3 puntos De daño Abilidad maestría Sin arma Sube de nivel 1 Abilidad aprendida Puñetazo Atacas Chul Recibe 4 puntos De daño Ok Entonces Ahí está Trabajando Nuestra vida Y está Ah ya va La mitad Nuestra vida Y la Vida del Chul Está Casi muerto Vamos a habilidades Ok Vamos a usar Bueno ya le hicimos un poquito más de daño Vamos otra vez Contenido 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 Puñetazo Daño Usar Botón Habilidades Botón Veas un puñetazo al enemigo Chul recibe 5 puntos De daño Chul ataca Recibes 4 puntos De daño Ok Eh ¿Cuánto le queda de vida? 1 barra de 35 1 de 35 Atacar Botón Obtienes 18 puntos De experiencia Stierke obtiene 3 puntos De experiencia Obtienes 12 monedas De oro Obtienes Ueso X1 Ok Aquí nos dice lo que nos dio Nos dio un hueso Obtuvimos tantos Eh Obtuvimos tantos puntos de experiencia Obtuvimos 12 monedas Ok Ok Y aquí estamos Hay que verificar la casilla Igual El contenido 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 Calaver de Chul Hay un calaver de Chul Comer Botón Y como ven Nuestra habilidad Podemos comer de aquí Ya lo comimos Ok Aquí está mi Stierke Entonces vamos al norte Ok Aquí está la taberna Si le damos a entrar Pues entramos Posada En la taberna Venimos a comer En la posada Pues venimos a dormir Vamos a hablar aquí Ok 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 Ahí nos dieron Lo que son Bueno, una tipo misión En coordenada 10-8 Dicen que hay una bestia Que fue el carpintero, creo que fue O el zapatero, creo que fue el carpintero Que fue y ya nos regresó Entonces nos mandan a investigar A derrotar a esa bestia Y bueno, yo la primera vez que lo jugué Dije, bueno, vamos Pero no, no les recomiendo que vayan Sinceramente Van a ir a dar las nylons nomás Ahí tienen que empezar Poco a poco, subir de nivel Procuren como recomendación No alejarse mucho de la posada Explorar todas las casillas Por las cuales vamos pasando Porque Podemos encontrar objetos y cosas de valor ¿Sí? Este Subir igual con criaturas Siempre nos va a decir el nombre La criatura que hay El nivel Tuve que mover aquí Para que no se apague la pantalla El nivel Y bueno Vamos a ir Norte Que hay de contenido Aquí hay un Homúnculus Como los de Dross Mira Entonces Bueno, vamos a ver acá Bueno, aquí nos dice la coordenada otra vez Le di flicks hacia atrás Son dos flicks hacia atrás Para que nos diga esto Y el clima es ¿Qué? ¿Encapuchado? ¿Qué? Encapotado Wow Qué cosas Pero bueno Entonces creo que esta jugabilidad Vamos a derrotar a ese chul Al homúnculo Perdón, el chul Ya lo maté hace rato Vamos a atacar Como fui a la posada Y recuperamos vida Ahí Bueno, esto que nos dice Barra de progreso Es nuestra vida Nuestro maná Lamentablemente No nos lo lee No he encontrado Cómo hacerlo Por ahí Germán Si sabe algo Y me dice Yo con gusto O si se llega a Actualizar Que lleguen a poner Bueno Con numeritos Así como la vida del homúnculo Que dice 30 barra 30 Es la vida que tiene el homúnculo Este Hay que darle esa sugerencia Al desarrollador Cabe decir que Archison Está abierto a nuevas ideas Germán por ahí Le propuso muchísimas cosas Parece que en algunas Le agradó Y posiblemente Se puedan venir cambios Para este juego Con esas ideas Vamos a atacar Ok Como se ven Este casi no nos hizo nada Así que Vamos a la mascota Vamos a hacer ¿Qué es? Blood Drain Ok Es drenador De sangre Como ven Algunas cosas No están traducidas Pero Como les digo Nuevamente El juego se sigue actualizando Entonces Es Jugable Al 100% Es jugable Ok Ahí se escuchó Un sonido diferente Que es cuando Atacó la mascota Ok Ahí atacó mi mascota Le hizo 4 de daño El homúnculo Nos hizo 1 de daño Vamos a ver ¿Qué más nos falta? Ya hice habilidades Vamos a ver hechizos Bueno Capturar monstruo Esto de lanzar Es para Bueno Para capturar un monstruo Para que sea Como nuestra mascota Vamos a ver Bueno Nos dice Una habilidad aprendida Ok Si se fijan Aquí nos dijo Que Éxito Homúnculo Se unirá A ti Después de derrotarle No siempre Las criaturas Se van a unir Como nosotros De mascotas Eso si les digo Entonces Hay que derrotarlo Ahí lo derroté Atacas Homúnculo Recibe 5 puntos de daño Homúnculo Se ataca con su ataque Recibe 7 puntos de daño Ah no Todavía no Atacar Botón Homúnculo Uno se une a ti Obtiene 17 puntos de experiencia Stirge Obtiene 17 puntos de experiencia Obtienes 11 monedas de oro Obtiene 2 pantalones de hierro Común Logro No es mono Desbloqueado Toastikon Ok Entonces nos dio Obtienes 17 puntos de experiencia El Stirge Obtiene 17 puntos de experiencia Que es nuestra mascota Obtuvimos 11 monedas de oro Obtuvimos 2 pantalones de hierro Común Ok 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 Ahí Ok Nos dice que ya no hay nada más que le Stirge En contenido Entonces Vamos a ver Por último los botones de acá de abajo Creo que hasta aquí va claro No creo que quede alguna duda De lo que se ha mostrado hasta ahorita Aventura Botón Inhabilitado Aquí el botón de aventura no está Inventario Botón Vamos a ver el inventario Lleva el maestro de mascotas Despleable estado Botón Inventario 4 barra 15 Contenido Collar de mascota Está en la lista Ok Tenemos collar de mascota Usar Botón Viene el botón usar Tirar Botón Mirar Ah no Tirar Y el botón Y es de información Vamos a darle aquí Permite cambiar el nombre de una mascota En la pantalla de mascotas Permite cambiar el nombre de una mascota En la pantalla de mascotas Ok Le podemos cambiar el nombre a nuestra mascota Por lo que entiendo O sea A mi homúnculo le puedo poner Panchito Ok Botón A ver vamos a ver Usar Botón Lleva el maestro de mascotas 1 1023 Moneda Barra de progreso Barra de progreso Despleable estado Mascotas 2 barra 10 Mascota activa Mascotas Mascota activa Mascotas Tirar 1 Ok Nos dice el estirgue 1 Renombrar Y acá tenemos el homúnculo Y aquí podemos seleccionar Abandonar Siempre tenemos el botón de ayuda al final Vamos a renombrar el estirgue Vamos a tener A ponerle Panchito B Cerrar el menú A N C H I I I I I O O Ok Botón Ok Renombrar Panchito Sirge 1 Abrir el menú de funciones Uy ya cerramos a Panchito 23 23 Ordenar Nivel Botón Vamos atrás Ok Vamos a ver Lo del inventario otra vez Bueno El collar desapareció Si se fijan Ok Tenemos arena El botón tirar El botón tirar Botón I Bueno nos dice que este objeto lo puede mezclar con otra cosa para crear objetos Tenemos un hueso Ok Igual Ok Nos dice que tiene que ser nivel 2 para poderlo equipar Somos nivel 1 todavía Información Ah Mejorar mis atributos se me va a ver más sexy Oh yeah Jejeje Ok Bueno este es el inventario Equipo Equipo Bueno estos son desde la cabeza No Primero son las manos La cabeza Collar La armadura Bla 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 Todo esto lo podemos equipar Directamente desde Inventario Y aquí le podemos dar aquí Por decir en información Ah no nos sale nada Bueno Estado Lleva El maestro de mascota Despleable Estado Botón General El maestro de mascota Es no muerto Ok Bueno aquí nos dice que llevamos 52 de 93 de experiencia Oh yeah Oro 1023 1023 más 0 en el banco Ok aquí nos dice cuánto dinero tenemos Turnos 24 Turnos 24 Turnos 24 Muertes 0 Tenemos 0 muertes Nos dicen dónde estamos Turnos 24 En 2 6 de ma Estado Vida 86 barra 100 Ok aquí podemos ver nuestra vida Si se fijan Cuando nos dice barra de cheva Eh maestro de mascotas 1 Mil monedas Barra de por eso Barra de por eso Barra de por eso Esas barras de por eso Son la vida Lamentablemente ahí No nos aparece el numerito Pero acá podemos ver cuánta vida nos queda Vida Mantenerla en 0 Ya saben para comer van a la posada Entran al bar Y ahí comen El no muerto pues ya sabemos podemos comer criaturas Ok nos dice el ataque Defensa Inteligencia Velocidad Cada nivel que vamos subiendo van aumentando obviamente Bueno Cuántos monstruos hemos eliminado Una misión completada Isla sub barra e barra p 1 barra 0 barra 0 Habilidades aprendidas 5 Hechizos aprendidos 1 Monstruos capturados 2 Animales amigos 0 Recetas 0 Objetos creados 0 Pero ya ven O sea todo se va registrando Compartir botón Habilidades Botón Habilidades Habilidades Inmunidad meteorológica 1 barra 1 Está en la lista Bueno esas son las que aprendimos por la especie Habilidades Irrompible 1 barra 1 Habilidades Hambre de no muerto 1 barra 1 Habilidades Maestría sin armas 1 barra 25 Barra de progreso 9 barra 10 Maestría sin armas Habilidades Maestría de monstruo 0 barra 2 Barra de progreso Ordenar Tipo Ordenar A Z Ordenar Nivel Botón Bueno eso es para ordenar Habilidades 0 SP Botón Ok y eso es todo Aventura Vamos acá a la aventura Ese botón pues es la página principal Ya vimos donde podemos ver el hambre Que es en En estado Ahí podemos ver nuestra vida Y nuestra hambre Con Numerito Hay que estar muy al pendiente Yo sugiero que cada casilla Que nos movamos Hay que ir a ver Cuanta vida tenemos ahí Siempre ver el nivel de las criaturas Contra las que nos vamos a enfrentar Porque si es una criatura De nivel 3 Y nosotros somos nivel 1 Nos va a hacer muchísimo daño Y podemos morir Vamos a movernos Norte Botón Oeste Botón Al oeste Oeste Botón Ok y aquí nos dice que hay Un ghost Un fantasma Y es nivel 3 Atacar Viene el botón atacar Contenido Tu panchito Stierge Uno está aquí Sí Ay aquí está tu panchito Tengo panchito Bueno No voy a enfrentarme No le voy a atacar Porque nos va a destrozar Esa cosa Ahí me moví Una al norte Aquí no hay nada Estamos en el 1-7 Vamos al este Contenido Punto de pesca Está en la lista Punto de pesca Contenido Giant Constrictor Snake 2 Ok Hay una Serpiente gigante Una serpiente Constrictor Gigante Nivel 2 Vamos a ver Si le podemos ganar Esta cosa Contenido No respondo Si me muero Lleva El maestro De mascotas 1 1023 Atacar Botón Vamos a atacar Vieron Le hice 4 de daño Y él nos hizo 11 Cuánta vida tiene esta cosa 43 barra 47 43 barra 47 Entonces si le estamos haciendo de 4 daño Hay que darle 10 golpes No vamos a aguantar Vamos a darle el botón huir Escapas con éxito Escapas con éxito Ojo que no siempre podemos escapar Cabe decir Les digo que este juego está complicado Parece fácil Parece sencillo Pero no Y los que lo han jugado Por ahí Fran Que le mandó un saludo Me dijo Es que está muy difícil Boludo Que no sé qué Sí Es difícil Vamos a morir mucho Sí Vamos a morir mucho Hasta que nos acostumbremos a jugar Hasta que veamos Todo lo que se puede hacer Lo que no se puede hacer Todo Así que Yo creo que por aquí La voy a dejar Ya saben Igual pueden ver El podcast del 1 Es algo parecido Este juego trae más cosas que el 1 Este juego está en español Nos quejábamos de que el 1 No estaba en español Este sí está en español Así que Yo creo que hasta aquí La voy a dejar Ya se explicó Todo Lo que se tenía que explicar Y bueno Este Aquí la vamos a dejar Salimos del juego Suspendemos el Talkback Y bueno Muchas gracias Nuevamente Todos nuestros suscriptores Por ustedes Estamos donde estamos Y si hacemos lo que hacemos Más que nada Para ayudarlos Y ayudarnos a todos Y que esta comunidad Siga Siendo una buena comunidad Y sigamos aprendiendo Más cosas Más juegos Más aplicaciones Más tecnología Ya saben El grupo de Whatsapp Se los dejo en la descripción Del video Si tienen dudas De que se habla En ese grupo Bueno Es de tecnología Para ciegos Es de juegos Es de juegos Y bueno Y bueno Estés Sús Pocs 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 Gracias.